Hola amigos del Grupo Balañá Quiero deciros que Jesuit Spain es diferente ya está aquí Sí, ya está aquí porque he llegado a España y de repente Zapatero ha vendido España a Alemania que eso es como empieza esto ¿Verdad Zapatero? Bueno, es lo que hay y no he podido hacer otra cosa que vender España y pues ahora este se tiene que arreglar Bueno, que soy Andrés Sinienta y que estoy eufórico por estar en el Coliseum hasta el día 19 o sea, tres únicas semanas Chavales, no os perdáis la oportunidad de ver esta obra de teatro con 100 personajes encima del escenario canciones, baile, música y sobre todo mucho glamour mucho mucho glamour y personajes nuevos personajes nuevos porque ya veréis que cuando estéis allí diréis pero bueno, tu cara me suena tu cara me suena y esperemos que la crítica no sea muy dura yo lo voy a hacer encima de Jesuit Spain es diferente así que amigos los espero yo mismo, Carlos Latre y todos los personajes los 100 personajes que aparecen en Jesuit Spain hasta el día 19 en el Teatro Coliseum de Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias!